La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Chanchi, Parry, Coti, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocinerito ¡Ay, qué placer! No hay cosa más placentera que llegue esta hora para mí Y este reencuentro con ustedes y con todos los chicos Es cierto, tenés razón ¿Verdad? ¿Cómo estás? Súper bien Hoy ya te pregunté en camerinos, igual te voy a preguntar acá públicamente, ¿cómo estás? Estoy recio ¿Y vos, mi querido Coti? Pulgares arriba, dedos arriba Ahí está ¿Qué vamos a comer hoy? Hoy tengo una propuesta rica Sí podría ser que se haga falta ayuda de un adulto porque vamos a freír Ah, por supuesto Esa pardecita capaz sí ayuda a mamá, papá, abuela, alguien Porque no quiero que ustedes se metan en el sistema Porque la fritura es muy peligrosa Pero el paso a paso, el armado, sí lo pueden hacer tranquilamente los chicos Porque es algo fácil y rico La fritura es peligrosa porque se utiliza aceite caliente Exactamente Tenemos salchichas envueltas en puré de papa ¡Epa! El nombre describe exactamente qué es la receta ¡Qué rico! Vamos a hacer unas salchichas envueltas Hay una comida brasileña Sí Que es como una pera de forma ¿Cómo es que se llama eso? Coichiña Coichiña Que es puré de papa También es de papa Claro, es puré de papa con una rellena como de empanada más o menos, ¿verdad? Claro, es más o menos lo que vamos a hacer ahora Pero vamos a usar las salchichas Pero qué rico A mí cómo me gusta la papa Cómo me gusta la papa La papa es rica de todas las formas De todas las formas Frita Al horno Hecha puré Hecha tortilla De la única manera que yo no la como ni la comeré nunca Es cruda Claro ¿Herdida así solita rica? Con un poquito de aceite de sosa O con manteca Con su cáscara ¿Cómo es con cáscara vos la papa? También Yo la como con cáscara ¿Los papines? Claro Ahora, eso sí Bien lavado y bien cepilladito Mamá siempre es ensalada con papines así con su piel, con su cáscara Pero lo una grande está ahí con el cepillito bien lavado Hay una receta que hacen los coreanos Sí Que es los papines con cáscara Y con una salsita de miel de abeja Qué rico De todas las formas Después tenemos el puré, el ñoquis de papa Que también es de todo lo que tenga papa a mí Yo soy papero ¿Para qué le voy a decir? Y también me gusta mucho el papa ¿El papa o la papa? No, el papa O el papá No, el papa también Mi papi yo lo quiero mucho Y al papa A este papa lo quiero Sí A Francisco Es bueno Porque es aguerrido el señor Sí Va y se la juega el viejo Se hace querer Se hace querer porque se la juega Así es Porque habla, porque dice Porque piensa como latinoamericano Porque está presente Está presente Claro Se hace notar Se hace estar Y se la juega Porque las cosas que dice este papa Ayayay Afírmate Catalina Porque realmente Yo soy papista Pero no más que el papa Bien Mi juego ¿Cuál es el nombre del papa? No, nada que ver Escuche ¿Cuál de estos números Que van a aparecer a continuación Es primo? ¿El 13? ¿El 4? ¿O el 16? 13, 4, 16 Espera Vamos a empezar por el concepto ¿Qué son números primos? Los hijos de mi tía ¿O no? ¿Cómo que los hijos? ¿Tienen números de primos? Pero escúcheme una cosa ¿Usted tiene tías? Sí ¿Su tía tiene hijos? Sí ¿Qué son los hijos de su tía suyos? Mis primos Y ahí estamos ¿Y cómo yo sé quién? No Te voy a ser sincero ¿Cómo yo sé quién nació de quién ahí? Número primo es aquel que puede ser dividido solo Por sí mismo O por el número uno Usted no puede agarrar un número primo Y dividirlo por 145 Por ejemplo Porque eso no existe Ok O sea, si sabemos dividir Vamos a saber Perfecto Ya tengo la respuesta Mirá que lo digo en francés Inmediato Yo ya tengo la respuesta ¿En serio? Hice ahí un calculito Y sí Pérez y efecto Pérez y efecto Que es al final del programa Que vamos a saber cuál es la respuesta correcta Y vamos a ver también Cómo quedan estos Estas salchichas Yo ya quiero todas Regresamos enseguida Ya estamos de regreso Hablando tonterías y pavadas Pero divirtiéndonos durante el corte Porque queremos saber más de la papa Queremos saber más de la papa Mirá Bien adelante Muchas veces hicimos ya puré de papa Es algo fácil Les he mostrado cómo hacer al microondas y todo la papa Sí, claro Así que hervir Sacar la piel En este caso que vamos a hacer la puré Y pisarla Un poquito de manteca Un poquito de leche Hablando de papa Hablando de ¿Cómo están? ¿Cómo estás, chanchichanchi? Pero súper bien Vengo acá Porque quería traerles Todo este regalo Que normalmente Traigo Pero bienvenido Lo recibo Pero hoy me levanté más temprano que nunca Muchas gracias Tres y cuartos de la mañana Yo ya estaba en pie Mortadela Ah, qué delicia Esta mortadela está buena noche Perdón ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Sí, estamos divinos Pues me alegro muchísimo Mi misión de hoy es hablarles acerca de la importancia del reciclaje Ustedes han de saber que el reciclaje es una de las bases del cuidado del medioambiente Por ende Miren la palabra que estoy usando, ¿eh? Por ende Se debe enseñar a los niños que cada tipo de residuo se tira en un contenedor de color diferente Lo orgánico, por ejemplo, va en el contenedor marrón El papel en el azul El plástico en el amarillo Y el vidrio en el verde Debemos impulsar la concientización de los niños sobre el reciclaje y el cuidado de la naturaleza Es tan importante lo que decís Tan importante Por supuesto, por eso es que vengo a recordárselo Porque ya en algún momento le dije los colores de cada recipiente de los desechos o basura Perfecto, perfecto ¿El vidrio qué colores me dijo? Eh, perdóneme que le diga Marrón para lo orgánico Sí Azul para el papel Plástico amarillo Y vidrios en el verde Muy bien Ahí están los colores Todavía nosotros no tenemos mucha conciencia, lamentablemente, en nuestro país Sí, no, esto me quiero agregar El tema de los residuos que son medio peligrosos Como las botellas Verde Hay que tener en cuenta a la hora de sacar el basurero que recoge Además poner ahí Hay que poner en algo que... Contiene vidrio Claro Porque desafortunadamente nosotros tenemos todavía muchas personas que buscan en la basura Claro Es lamentable Eso es lamentable O los mismos recolectores Los mismos recolectores al tomar la basura se pueden cortar Pero gente que hurga la basura, digamos, en busca de plástico Desafortunadamente, por negligencia, ya sabemos de quién Hay personas que hasta comen de ahí Y eso es muy terrible Entonces, pongamos con un marcador contiene vidrio Claro Para que las personas no vayan a tener ningún tipo de accidente Gracias, Chanchi Por imprudencia nuestra Por supuesto que sí Muy bien Bueno, les quiero contar Volviendo acá al tema de mi plato de hoy Voy a usar unas salchichas Pero no son las clásicas salchichas Parece como una especie de butifarra, ¿verdad? Largadita ¡Qué rico! Son las salchichas grill De Ochi Usted sabe que la papa ¿Ves? Es producto de Latinoamérica, ¿eh? Sí ¿Ah, sabía eso? Sabía, sabía La papa, o sea, Latinoamérica es la que la envía al mundo Sí Los españoles, ellos hacen la tortilla a la española Como si la papa hubiera sido de ellos Qué rico eso Ah Unos de cebolla La papa con cebolla le gusta Me encanta La tortilla a la española Me encanta ¿Y papa cruda o cocida la hace usted? Cocida Ah Porque mucha gente la hace con papa cruda ¿En serio? Claro Y se va cociendo durante la hechura de la tortilla Ah, claro, sí Sí, sí, sí Cortada bien en la niñita Cortadita, sí Y cebolla bien finita Bien finita Y mucha Y lo corto también Pero el morrón rojo Morrón Bueno, acá lo voy a partir en tres, ¿sí? ¿Eh? Mi salchicha como es un poco larga Y grandecita La partí en tres más o menos iguales Tengan en cuenta que esto va a quedar como una especie de croquetita Ajá Se va a ver cubierta de papa Y que no quede un poco algo tan grande, ¿sí? Entonces lo voy a cortar como para que Pasamos acá Y ahí tengo listo para empezar a armar Ah Vamos a empezar a armar el siguiente bloque ¿Te parece así? Armamos bien tranquilitos Y no nos cortan ¡Pérez! Vamos, un corte chiquitito Bien, bien, bien Perfecto Regresamos enseguidita Gracias, Chancho En un segundo estamos acá ¡Adiós, Luz, 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 Luz ¡Guau! Salchichas envuelta en puré Salchichas envuelta en puré Hola, Lolito Pocho Hola, loca ¿Cómo te estás? Bien ¿Y vos? Pero súper bien, ¿sabes qué? Es un gusto y un placer verte, loca Te vi en la facultad otra vez Igualmente ¿En serio? Sí, pasaste nomás Pasa que yo Si era de lejos, olvídate porque yo así No distingo Y después como todo se nos fue a lo virtual, digamos Claro Entonces yo virtúo y tú virtúas No, pero si no te saludas fue por eso, Lolo, perdón Bueno, está bien Cuando la gente me saluda así de lejos Como que a veces ya hago así Pero de una sombra Bueno, la próxima es que voy a chiflar, ¿me entendés? Puede ser O si me gritás capaz como que te digas ¡Eh! Y te miren Lo importante es que somos compañeros de facu No de carrera, pero de facu ¿Y cómo es eso? Estamos en la... Perdón, en la misma universidad Ah, ¿qué sigue usted? Ingeniería electromecánica Te he dicho 20 veces, loca No, porque viste que hay gente que cambia y cambia de carrera No, yo también me cambié como 7 veces Ay, bueno, viste, me puedo confundir un poco Claro, pero, o sea, porque hasta el día de hoy Gracias a Dios mis padres me bancan, ¿me entendés? Ah, bueno, está bien Y yo, vos sabés qué, o sea Hay que ser agradecido, entonces Yo le agradezco mucho a mi madre, sobre todo, ¿me entendés? Está bien Pero bien, o sea, todo... Pero tenés que más o menos ya te quedás con esta carrera Hasta terminar No sé, loca Hasta que cumpla 40 yo creo que tengo la posibilidad ¿De graduarte? No, de cambiarme Bueno Porque yo si hay algo que le tengo como alergia, loca Es al trabajo, ¿entendés? ¿Por qué? Porque no me gusta, loca Yo tendría que haber nacido en Londres En la familia real, loca O sea, el no hacer nada Y ponerme corona, loca Yo creo que así yo tan aburriría A ese nivel ya Como no, ¿qué? Tenés que tener algún propósito Algo que... Lógico Sacarle brillo a la corona todos los días ¿No te parecerías simpático, Gansá? Sí, toda la vida Y un tiempito podría dar gusto vivir en esa... Claro En esa vida Siempre los que te rodean son príncipes, loca Y princesas No hay nadie como nosotros Bueno, tengo el puré de papa listo Como les dije, ya pisadito Ya he hecho puré Yo le puse un poquito de manteca Un poquitito de crema de leche Que también me parece que queda bien Y sal Pueden usar crema de leche o leche y manteca Claro Clarice Clarice Orégano ¿Ese qué es? Orégano Orégano Ah Orégano Es que al olor del orégano es el que viene, loca Te gusta el orégano Me encanta Vos sabés que desde la otra cuadra se huele Y dije yo, mmm, voy Escuchame el olor oréganístico Vos que estudiás ingeniería, ¿cuánto era? Electromecánica, loco Eso, electromecánica Tenés que saber algo de matemáticas ¿Cuál de estos números que te voy a nombrar es primo? 13, 4 o 16 Loco, espera, déjame pensar, loco Porque, viste que yo hace tanto tiempo que salí el 14 No, el 13, el 4, el 10 ¡Ah! ¿Sabés o no sabés? Sí, loco, ya sé Te voy a decir que El 4 no es ¿El 4 no es? No No es ¿Eso es esto correcto, Parry? Yes ¿Se lo digo en inglés? Yes O sea que estamos entre el... 13 y el 16 Ok Bueno, continuemos acá con el puré Le agrego queso ¡Ah, pero qué rico! Abundante, queso rallado y galletas molidas Y acá he usado un poco la manito ¿Huevo o nada? No Huevo no lo voy a agregar ¿En 6 veces? Pasa que tiene que ser un poquito... Durengue Maciza, sí Porque se tiene que pegar Si no, se nos va a desarmar a la hora de freír ¿Y con qué pega? Con la misma humedad de la papa ¡Ah! Bueno, suelta el almidón, claro No, lleva demasiado A ver, que... Pan rallado, galleta molida Entonces eso hace que se pueda... ¡Ah! ¿Entendés? ¡Ah! Lleva un poquitito nada más Si llevaba mucho, sí ¿La papa contiene gluten? ¿La galleta, sí? Sí Sí ¿La galleta, sí? Sí Bueno, explico Esto lo que hago es Una vez que tengo así Voy a agarrar un poquito de masa Hacer como un huequito Y cubrir completo con el puré Pongo en una placa Lo llevo al frío Importante que es llevar al frío Para que esto le salga bien Una vez que lo llegue en el frío Y tenga un poco de temperatura Ahí recién lo pueden freír Porque si no se lo va a querer desarmar ¿Sí? ¡Ah! Entonces el truquito está En meterlo al frío ¿Está bien? Acá le damos un poquito de forma Nos vamos al frío primero Y después le meto como que ha terminado O sea, cuando habla de frío Habla de heladera Heladera, perfecto Así es Porque cuando haga frío, por ejemplo Allá afuera Lo podemos dejar a la intemperie también Va a la heladera Vamos a un corte Regresamos enseguida ¿Qué será el nueve? Lo que yo quiero saber Si no es primo ni es par Bueno, ya estamos de regreso Por favor, deme la receta De estas deliciosas africanitas Con mucho gusto Mirá cómo se ve el relleno al partir Quedan buenísimas Le quedaron como venidas del África Rica, rica, rica A ver, te doy los honores ¿Me lees la receta? Ah, pero por favor Salchichas envueltas en puré de papa Ingredientes Un paquete de salchichas grill De Oxy, por supuesto Un kilo de papa 100 gramos de queso rallado Dos cucharadas de pan rallado Una cucharadita de oreja Que es el toque perfecto Más aceite, la cantidad necesaria Y por supuesto, sal a gusto Claro, es aceite Verdadera delicia Esta sería para freír obviamente las Lógico Serían como croquetitas Y ustedes saquenlas antes Para que no se le transformen en africanas No seas malo No soy malo A mí me gustan así bien crujientes No, a mí también, lógico La fritanga es fritanga Bien doradito Bueno Lolo Respuesta del juego, señor Lolo, te doy el honor de decirla ¿Cuál es el número primo? ¿13, 4 o 16? Hay uno que desacuendaste ¿Cuál era? El 4, dijo que no El 4 O sea que era 13 o 16 O sea, loco El número primo es el 13 Porque se divide solo por sí mismo Y por uno Bien Gracias, Loli ¿El 16 por cuánto? Por 4 puede dividir, por ejemplo Claro Por 4 se puede dividir Bien Por 16, por 1, por 2 Claro 8 por 2 16 4 por 4 16 dividido 2 sería 3 por 4 24 12 9 por... ¿Eh? 9 por 8 72 84 No 9 por 8 72 Me aprendí las tablas de multiplicar Cuando era un mitad Y llegó hasta ahí No Llegué hasta la del 12 No, pero Más de eso no va más su matemática Lo básico No En este momento de mi vida Subo resto multiplicó individuo ¿El resto? El resto puede dormir en paz Por toda la eternidad Chao Bueno, chicos, nos vemos No tenemos que despedir, parecito Por supuesto que sí, pero nos vamos a ver en el próximo programa En que vamos a estar con la misma energía o mejorada ¿Verdad, Lolo? O sea, loco, si vengo Porque si no vengo, no vengo Ah, no, por supuesto Que máxima que me dijiste Chao, chicos, nos vemos en el próximo programa Chao, pasen bien La revista Cocina Rica presentó a Luana Bombeí Con la participación especial de Chanchi, Parry, Coti, Morocha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos Fue una revisación de Alicante Fue una revisación de Alicante